Bueno, hoy nos hemos acercado al stand LG para ver de cerca el LG Flex, ¿vale? Es un teléfono que destaca principalmente por su pantalla curva, que es el primer teléfono en pantalla curva que presenta el LG, ¿vale? Tiene un diseño curioso. Y bueno, la verdad es que es bastante cómodo de coger. En principio yo pensaba que sería un aparatorte, pero no, para nada. La ventaja principal de este tipo de pantalla, ¿vale? Es que el rango de visión es bastante más alto, ¿vale? Es muy cómodo en el uso, en el sentido de que, por ejemplo, si yo estuviera haciendo una llamada y quisiera, pues, hablar, es tan sencillo como te lo pones y se te fijas coge la forma. Además, cuando ponemos la mano para hacer una llamada, la ponemos de forma curva, con lo que es bastante ergonómico en este aspecto. El material de que está fabricado, ¿vale? Es una serie de polímeros plásticosos, que lo que hacen es que sea muy ligero y resistente. Además, tiene una capa de pintura plástica alrededor, ¿vale? Que le protege contra rayaduras. En el caso de que lo arrasques con un cúter, pues no, la marca se quedará. Pero en el caso de que utilices algún otro tipo de material, pues este se regenera, ¿vale? Como luego comprobaremos en este vídeo. Pasando a las especificaciones técnicas, nos encontramos con un teléfono en una pantalla de 6 pulgadas, ¿vale? Con tecnología OLED, que es lo que hace es una alicación de 720, ¿vale? Una calidad bastante buena. En cuanto al procesador, bajo el capó del LG Flex, nos encontramos con un procesador Qualcomm Snapdragon 800 a 2,2 de potencia, ¿vale? Junto con 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno, pues dotan al dispositivo de unas prestaciones más que suficientes para cualquier usuario. Por último, no nos podemos olvidar de su cámara, ¿vale? Tenemos una cámara de 13 megapíxeles con flash LED. Ups, hemos dado la radio. Vale, que capta unas imágenes. Vamos a quitar unas imágenes realmente buenas, ¿vale? Solo hay que ver la resolución conseguida para dejar patente que Sony ha hecho un trabajo muy bueno. Un último detalle que nos hemos olvidado es que además de tener el material curvado, el teléfono es bastante resistente, ¿vale? Aguanta hasta 20 kilos de peso. Como veréis, se puede apretar, ¿vale? Y recupera su posición original sin reventarse la pantalla. ¿Vale? ¿Vuelta? Por último, como os hemos comentado, vamos a ver la resistencia que tiene la taza flasera del LG. Aquí tenemos una compañera que nos va a hacer una demostración. En primer lugar, aquí tenéis una tapa con ventana, que está totalmente rayada. ¿Vale? Y por otro lado lo tenéis, la tapa del LED 3 que está siempre se está funcionando. ¿Vale? Hemos visto aquí que la chica utilizada, ¿vale? Al estar en el teléfono, para rayar la botana. Ella lo que hace es mostrar rápido para que veáis que está totalmente rayada. Por ejemplo, pasaría dos cefones para señales, o cefones en el bolsillo. ¿Cuál es la solución? Muy sencilla. La persona va a acercar a todos los puentes de calor. Once you try it, you'll never want to go down. We're rolling out the knock-code feature on all of our devices. So everybody can experience this great innovation. Y que da el teléfono como nuevo. Esto es principalmente motivado por la pintura plastica que lleva, ¿vale? Basada en la tecnología que utilizan los posibles de gama alta. ¿Vale? Y que los resultados son sencillamente increíbles. ¿Vale?